Esto es el Real Plaza Salaberry, en Lima, Perú. Bueno, entonces, este es el último centro comercial que se ha abierto aquí en Lima. Está en el distrito de Jesús María y la avenida que está acá es la avenida Salaberry, y por eso el nombre de Salaberry. Mira, es esa cadena de malls, una cadena peruana, que se llama Real Plaza, tiene 20 locales en todo el Perú, y pertenece, mejor dicho, al grupo Intercorp, de capitales peruanos, y es una de las tres empresas más ricas de esta parte del mundo, de Sudamérica. Entonces, vamos a entrar, como digo, tiene 20 centros comerciales de este tipo en diferentes ciudades. En ciudades tan chicas como, por ejemplo, chicas para lo que uno cree, que maneja la economía, Suyana, Pucallpa, Suyana, en Piura, Pucallpa, en el departamento de Ucayali, lugares que hace 20 años hubiera sido prácticamente imposible, ¿ya?, para un peruano decir que iba a haber un mall en Suyana y en Pucallpa. ¿Ya?, donde Pucallpa, yo estuve en Pucallpa en el año 2001, creo, 2002, y había partes, a dos cuadras de plazas de armas no había calles asfaltadas. El Perú, en los últimos 20 años, su crecimiento ha sido impresionante. Las provincias han sido muy importantes, y vamos a hablar mucho de eso en el video de Oexle, de la cadena Oexle de Tiendas de Departamento, que justo está al frente mío en ese momento, pero vamos a hablar de eso después. Estamos ahorita dentro de este mall, que tiene siete niveles, de los cuales cuatro niveles son de estacionamientos. Y tiene tres niveles de tiendas, con las famosas tiendas Ancla, en el centro, que es Oexle, que es la tienda peruana, que fue fundada en 1879 en una pequeña tiendecita que vendían productos de ultra calidad, pero unos cuantos. Después han ido diversificando, y ahora son esa cadena grande de tiendas de departamento peruana, la más antigua, y creo, si no me equivoco, la única. Pero pasó por diferentes etapas, inclusive 16 años que estuvo cerrada por la época de nuestra maravillosa economía, cuando nuestros hermanísimos amigos peruanos, algunos de ellos, bastantes, creían que la violencia podía significar algo para el desarrollo de nuestro país. Entonces, nos dimos cuenta, a lo largo de la historia, en los últimos años, que en realidad los sinvergüenzas dictadores, el centro de últimos gobiernos y rateros con lobbies y todo, han hecho más por el Perú que estos otros anteriores sinvergüenzas perrucos. Pero bueno, no hablemos tanto de política, y vamos a hablar acerca de las tiendas que usted pueda encontrar. Las tiendas que hay en todas partes del mundo, las fichonas, náuticas, zara, mango, y qué sé yo. Acá vamos a entrar a otra parte del lado, el otro lado, el otro extremo del Molda, el concierto comercial, que es Ripley, que es otra de las tiendas, Ancla. A los dos lados está Ripley, a este lado, y al otro lado, es un escudazo peruano. Y al otro lado está Falabella, que es la otra tienda, Ancla, que ambas son chilenos. La mayor cantidad de comercio de tiendas y de marcas que han entrado a Perú en los últimos 30 años son de varios países, pero Chile es muy importante. Entonces, como usted sabe, tenemos muchos seguidores en Chile, y yo estoy ahorita en un mall, y no voy a cometer el error que cometí en otro mall, en otro video que hice en el centro comercial en Santiago, y que dije que una tienda Mau era peruana, cuando no lo es. Lo aclaré y expuse mi ignorancia. Pero bueno, no importa, eso no importa ahora. Ahora vamos a enfocar aquí el pasaje central. Miren, qué bonito, los colores blancos. Muy chévere. Afuera no hay mucha luz. Estamos en invierno en Lima. Y bueno, sigamos caminando por el Real Plaza Salaverde. Bueno, ahora vamos a comentar algo acerca de las características principales de lo que yo voy encontrando en los malls en el Perú. Ahorita está, como muy poca gente, porque son las 4 y media de la tarde, o sea, no es hora restaurante. Este es el Madame Toussaint. ¿Y por qué lo enfoco? Allá al frente está el Fridays. En la parte principal del mall, la parte afuera del mall, la mayor propaganda que se hace o menos, que ocupa un gran porcentaje, es de restaurantes. Porque en el Perú, en Lima, en todas las ciudades del Perú, la comida en todas las ciudades del Perú, para el peruano es muy importante la comida. Entonces es imposible que no haya un mall donde los protagoniza. Miren, estamos acá, quizás al no verlo, mucha gente cree que esa no es una parte importante, pero es una parte importante del mall porque da para afuera. Y como les dije afuera, hay muchos carteles acerca de grandes restaurantes que están en el mall. La gente acostumbra, por supuesto que vamos a enfocar, vamos a filmar también el enfocar, vamos a filmar también el food court de este mall, pero que en todos los malls son iguales. Pero digamos, en la cantidad de tiendas, en tiendas y restaurantes no hay entre medio del mall, pero en fin de lugares, digamos, como quedan hacia afuera. En no todos los malls que yo conozco, hay tantos restaurantes que también hay, por supuesto, no digo que no, pero acá me parece que hay más y le dan más importancia y tiene mejores carteles que otras tiendas, por ejemplo. ¿No? Porque la comida es muy importante. Estamos en la puerta de otra de las tiendas Sancla, que es Falabella, del otro lado, justo al otro lado, y hay todo un tema con Todos Somos Perú por Iumbro, que es la selección nacional de fútbol. O sea, quien diseña la ropa, que probablemente la vendan en estas tiendas, Todos Somos Perú, ahí están todos los jugadores que van a jugar ahora en los mundialistas. Hace 36 años que no habían mundialistas en la propaganda publicitaria de las empresas peruanas o extranjeras que vendan en Perú. Así que me esperaba ver más mundialistas, pero claro, acá no van a haber mundialistas con esta ropa, aunque quién sabe, porque dicen las pocas personas que pueden conversar. Yo he llegado recién ayer de mi penúltimo contrato probablemente en el Norwegian Sun. Entonces, me comentan que lo que más se habla ahorita en Lima la gente es el fútbol, la televisión, fútbol, periódicos, fútbol. Todos los medios de comunicación están transmitiendo fútbol, fútbol, Perú campeón y todo el tema. Bueno, es entendible, es entendible, pero por eso yo creí que iba a haber más publicidad de fútbol en otras tiendas. No hay, pero en la ciudad hay muchísima publicidad. Y bueno, entonces nosotros seguimos caminando y hablando un poquito acerca de el Real Plata. Vamos a empezar con algo muy peruano. Bueno, no empezaremos a hacer otro video, que es los chocolates y tofis o la ibérica, que son de Arequipa. Sí. ¿Ustedes son de Arequipa? No, no son de Arequipa. Bueno, diferentes tipos de chocolates. Hola, buenas tardes. Hola. Este, me gusta el amor y siento que está prohibido filmar dentro de un juego comercial. ¿Por qué? ¿Y a quién le puedo? Es este, un reglamento del mall, el mall. Ya. O sea, filmar así. O sea, salvo usted, se tome una foto así. Ah, ya, ok. Pero, o sea. En realidad, no entiendo por qué. O sea, no se puede filmar en el mall Real Plaza. No entiendo por qué. ¿Cuál es el motivo? Como le dije al pata, que me, que vieron en la cámara, que no, que, yo le dije, pero en todas partes del mundo, un mall, un supermercado, puedo entender un poco, porque es un lugar, ni siquiera un supermercado. Ya, ni siquiera un supermercado en realidad. Pero un mall es un sitio abierto. No todo el mundo tiene cámaras de televisión. O sea, es un lugar público. No sé si acaso no está hablando. No entiendo. Pero yo realmente, francamente, no entiendo por qué. Me revienta y estoy así, emputado desde el otro lado. Para eso el señor le pedí que, por favor, me puede decir, ¿a dónde queda la tienda audio música? Porque voy a buscar un amigo que trabaja en los barcos y lo voy a volver a ver acá. Y me dice, no, está arriba de, ¿cómo se llama eso? De Falabella, al costado de Falabella en el tercer nivel. Suba Falabella, nada. Y está, es justo en el contrario puesto. Audio música al lado de Ripley. O sea, pata, pata, sí es bueno para decir, no, y sabe que no puede, pero no sabe las locaciones de los lugares. Cuenta, realmente, francamente, indignante. Y ahí está Sergio. Ah, no, no es Sergio. Pareció a Sergio. Creí que era Sergio. Bueno, escúcheme, entonces, no sé, voy a tratar de ver si puedo conseguir algún tipo de permiso porque la seguridad va a venir, no sé. Ya veremos qué pasa. Pero yo que estaba diciendo que no había mucha presencia del Mundial, es mentira. Todos los vendedores con camisetas del Mundial, porque va a ganar, pero... Va a ganar, va a ganar. Los han payado, saben, disculpe, bueno. No, pensar, venía yo pensando que no había tanta publicidad del Mundial en el mall en general. Claro. Pero al menos en las tiendas sí hay. Esa es la camiseta de la selección. Yo ni siquiera les explico y les empiezo a filmar. Tengo un blog de YouTube, entonces, bueno, es eso. Y entre sin que ellos sepan, los agarré por sorpresa. Ok, listo, gracias. Hasta luego. ¿Quién va a ganar el Mundial? De todas maneras. ¿Ve? Esperemos, esperemos. Bueno, yo sigo grabando en el mall que me han prohibido que grabe, pero no importa. Voy a tratar de grabar la mayor cantidad de video posible hasta que me vuelva a detener. Bueno, y aquí al frente hay dos tiendas juntitas, la selección peruana. Yo estoy haciendo grabaciones muy solapas. Y aquí hay otra. Y ahora estamos al frente de la tienda Maui, que es, como ya dije yo en un video, peruana. Por eso dije que era peruana, porque estaba acá. No, mentira, qué error. Qué grave error haber cometido, haber dicho que era peruana. Pero yo no sé por qué la gente se impresionó tanto en tanto. O sea, es un error simplemente. No sé, no entiendo por qué. Pero bueno, así fue. Estamos ahorita en el food court del centro comercial Salaberry, que se llama Real Plaza Salaberry. Como pueden ver ustedes, bueno, va a ser el Día del Padre pronto. Y acá vemos a la primera sanguchería, que es una sanguchería y comida también en general peruana, que se llama Pascuale, que es sándwiches y una serie. Tendrá unos, yo sospecho, no más de 10 años, 12 años. Ya es una cadena... Van dos veces. Si haces el permiso de abajo de la discusión, le damos la facilidad. Ya, yo puedo hacerlo entonces. No sé, sí. ¿A quién, con quién tengo que hablar? Porque no entiendo por qué, si estoy haciendo nada mal, estoy hablando de algo bueno de mi país. Son normas de la empresa, establecí. Pero ahorita abajo... ¿Y quién me van a dar un papel para que ya ustedes no sé? ¿O les avisan por el boke-talking? Claro, ya van para... Ya les tolo, por favor. Ok, listo, gracias. Disculpen, disculpen más bien, caballero. Ya, caballero, pues. Así decimos en el Perú, ya caballero. Hay que ir a buscar el permiso. Vamos a ver. Bueno, y esto es... Ya que no me dejan filmar adentro del mall, he salido al... A la vista que tiene el mall. Esta es la gris lima, la famosísima gris lima. ¿Puedo filmar afuera? Sí, pero afuera del mall. ¿Eso es lo que estoy haciendo? Sí, pero estamos dentro del mall. No, pero estoy filmando allá. No, ya hablé con un señor y me dijo que sí, que tengo que pedir un permiso. Pero ahora estoy filmando acá afuera. Claro, pero ven fuera del mall, no dentro del mall. ¿Puedo seguir haciendo esto? Si tiene permiso, sí. No, esto que estoy haciendo, filmando a la ciudad de Lima. Claro, como le vuelvo a decir, fuera del mall, sí. Ah, no para dentro del mall. No, dentro del mall, no. ¿Y por qué tanto...? Son políticas de seguridad de la empresa que nos dan. Y a usted cualquier cosa, con ellos lo trata y le dan el permiso correspondiente y... Sí, le pregunto, si hubiera tenido mi cámara fotográfica y voy a tomar fotos a la ciudad de Lima, ahorita acá, ¿tampoco podría? Tampoco. ¿Tampoco? Todo lo que es fotografía y filmación dentro del mall. ¿Los turistas no pueden tomarse una foto dentro del mall? Una foto sí. Ah, ya. Sí, una foto. ¿Foto sí? ¿Video lo que no se puede hacer? ¿Video tampoco se puede tomar? ¿Alguna persona con su propia cámara viene a tomarse un video conociendo el mall, no puede filmarse? Con la autorización, con el ido, sí. Con la autorización del mall, sí. Ya. Ok, no. Lo que yo quiero entender es, porque yo soy viajero por todo, yo tengo mi canal de YouTube que se llama Roberto Viajero. Yo viajo por diferentes partes del mundo y yo entro a los malls y yo he filmado casi todos los malls. Es más, tengo una sección específica de mi canal que habla acerca de malls. Tengo otra específica acerca de supermercados. ¿Tiene usted conexión a internet? No, ahorita no. Bueno. Cuando tenga conexión a internet busque Roberto Viajero. Voy a verlo en la noche ahora que salgo atrás para ver. Ya, listo. Muchas gracias. Quizás presentando eso sea más fácil tener la autorización. Si usted habla en atención al cliente. Vamos a intentar. Sí. Listo, gracias. Hasta luego. Imposible. O sea, no se puede. Es como que no entiendo. O sea. Estoy escuchando fuera. Bueno, vamos a... El señor me está escuchando atrás. Es como que demasiado. Demasiado. Vamos. 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 ¡Suscríbete!